En esta oportunidad nos presentamos con los estudiantes de la infección educativa Manuel de la carrera laboratorio clínico del primer semestre. El tipo del análisis de glucosa es para la determinación de la cantidad de glucosa en la sangre que tienen pacientes. Debemos saber que también el análisis de glucosa no solo es para la detección de si el paciente tiene diabetes cuando traspasa de los 210 miligramos por decilitro. Cuando baja de 70 a menos llega a ser anemia y cuando baja más o menos también llega a ser anemia crónica. La glucosa es un azúcar que está en la sangre en forma de energía que sirve para el organismo. Hay dos hormonas que cumplen las funciones. La hormona que es la insulina es producida por el pancreas. Es la hormona que cuando la glucosa en la sangre es elevada, cumple la función de regular lo que es la glucosa. La otra hormona es la glucosa en la sangre, cuando está bajo entonces tiende a elevar a su valor normal. Cuando la glucosa en la sangre hay alteraciones, o sea va alto y bajo entonces afecta lo que es al sistema nervioso como son la confusión mental y la inconsciencia. El examen de glucosa se puede realizar en ayunas. Cuando realizamos, podemos realizar el examen de tolerancia a la glucosa y también el examen de glucemia en ayunas. Cuando nosotros realizamos el examen de glucemia en ayunas, la persona o el paciente tiene que estar 8 horas antes del examen sin ingerir alimentos y sin tomar bebidas alcohólicas. El médico este examen mayormente solicita a las personas diabéticas y también cuando la persona diabética pasa de los valores normales. Los valores normales de la glucosa son de 70 a 110 milígramos por decilitro. El examen de glucosa se puede determinar en milimoles o milígramos por decilitro. Bueno, como dijeron mis compañeros, una breve conclusión. Debemos saber que si es que nosotros tenemos riesgo de tener la cantidad de azúcar muy elevada a los valores referenciales que son de 70 a 110 milígramos por decilitro o de 4 a 7 milígramos por decilitro, debemos saber muy bien esta regla. Como los valores referenciales son de 70 a 110 es lo normal. Si llegan a ser de 70 a menos, llegaría a ser hipoglucemia. Y si llega a avanzar de 110 a más, llega a ser hiperglucemia. Pero si traspasa de los valores normales y llega a los 210 a más, ya el paciente tiene diabetes. Los materiales que vamos a utilizar para la determinación de glucosa es el analizador bioquímico y nuestra centrífuga. Para centrifugar nuestra muestra que es el suero. ¿Por qué el suero? Porque el inserto de nuestro reactivo que es de marca VALTEX nos dice que debemos utilizar suero. En otros insertos, en otras marcas, como el Wiener nos pide el plasma. En esta oportunidad vamos a utilizar el suero. Y también utilizamos la micropipeta para absorber la cantidad de reactivo que necesitamos, que es un milímetro de cantidad de reactivo. Y la pipeta para absorber la cantidad de suero. Utilizamos también dos tubos de ensayo. Dos porque, uno para hacer la combinación que es el estándar, la otra para lo que es el blanco. ¿Qué es un blanco? Solo es la muestra 100 de activo. Y el estándar son los dos. La cantidad de muestra con la cantidad de reactivo. También utilizamos las rodillas para sujetar el agua destilada para hacer una limpieza breve al equipo. Y como finalización, al introducir la cantidad de muestra o el estándar, el tubo como estándar, nos hace una breve lectura como respuesta. Y nos da los valores normales o tal vez si traspasa de los 210 miligramos por decilitro si el paciente tiene diabetes. Porque hay que tener muchos conocimientos de química y de bioquímica para programar esta máquina. ¿Listo? Pero, lo que tengo que decirles con respecto a esta máquina es... Ah, llegó mi reactivo nuevo, entonces la máquina no sabe, no conoce mi reactivo. Le tengo que decir, este es el blanco y este es el estándar. Porque todos los datos del blanco y el estándar, la absorbancia del blanco, la absorbancia del estándar, lo guarda aquí en su propia limón. Mira, por ejemplo, acá me está diciendo el blanco. El blanco es 0.1657. ¿Quieres hacer otro blanco? Me pregunta. Yo le voy a decir que sí o que no. Sí. Que no. Sí, sí. Porque quiero que siga con el mismo blanco anterior. El estándar es... Después del estándar, saca un factor, un número, que se llama factor. El factor es 348.6, que está acá, ¿no? Me dice, ¿Quieres hacer estándar? Le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque eso ya lo hice, no me interesa hacer otro estándar ahora. Y de frente me pide entonces, ¿cuál es la muestra? ¿Entendido? Ya. La muestra. Mira, si lo veo yo aquí en revista, parecen iguales, ¿cierto? Ya. Entonces, aspiro muestra. La muestra 1. ¿Listo? Espero 4 segundos. Es el del AITIME. Del AITIME es el tiempo que absorbe, te estime. 82.1999. ¿Rean, no? ¿Panía? Sí. Muestra número 1, 82.1999. 82.1999. 82.1999. Exactamente ponía. 82.1999. Ya. La muestra número 2, que parecía exactamente igual. La absorbo. Y el resultado sale en la muestra número 2, ¿cuánto? 83.73. 83.73. Ya. Con razón, tan parecidos estamos, ¿cierto? No. No.